A ver, voy manejando, ahora voy poniendo el freno Ahora, hazte pa' acá Más, más, más Ya, ahora pon el pie, fuerte Fuerte, ya Ahora en la R, en la R Sin soltar el pie del freno Ahora todo para allá, todo Todo, todo para allá Cuidado Ya, donde está el camión, ahí pone el pie en el freno No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pa' acá, por eso Ah